Bienvenidos amigos y hermanos que nos acompañan, es un placer saludarles, es un privilegio estar aquí con ustedes Vamos a considerar en esta transmisión el primer discurso de 10 minutos de la sección Tesoros de la Biblia Para la semana 23 al 29 de diciembre Estamos en la consideración de este emocionante libro de Apocalipsis o Revelación Y basado en la lectura semanal, este discurso que se transmitirá a nivel mundial se titula La guerra de Dios que acabará con todas las guerras Entonces vamos a dar inicio abriendo en nuestra Biblia Apocalipsis 19.11 que dice Vi el cielo abierto y en esto apareció un caballo blanco Su jinete se llama fiel y verdadero y juzga y guerrea con justicia Nosotros sabemos que ese jinete fiel y verdadero que va en un caballo blanco representa a Jesucristo Luego el 14 al 16 dice Además los ejércitos del cielo los seguían en caballos blancos y estaban vestidos de lino de calidad, blanco y limpio De la boca de él sale una espada larga y afilada para atacar a las naciones Y las pastoreará con vara de hierro Además pisa las uvas en el lagar del furor de la ira de Dios el Todopoderoso Y en su mano a la altura del muslo tiene un nombre escrito Rey de reyes y señor de señores Notamos que ahí está hablando de Jesucristo Y del momento en que él ejecuta una sentencia contra las naciones Si, y esto por voluntad de quien es Bueno, sin duda alguna Como Jesús afirmó en algún momento Es por disposición divina Si, son juicios de Dios No por la propia iniciativa de Jesús La referencia de la atalaya del 2008 Nos aporta algunos razonamientos interesantes Como por ejemplo Mientras haya en el poder personas malas Los justos no vivirán en paz y seguridad nunca Siendo realistas no podemos esperar que desaparezcan la corrupción y la maldad Si las personas que cometen actos de esa clase Siguen existiendo Si, este es un razonamiento muy claro y muy lógico Por lo tanto para que haya paz y justicia duraderas Se ha de pagar un precio ¿Y cuál es? Eliminar a estas personas A estas causas de corrupción De inseguridad De iniquidad De maldad Y eso es lo que hará este jinete blanco Que representa a Jesucristo Por disposición divina Y algunos Bueno, podrían juzgar Sin embargo Algo que debemos tener claro Es a Jehová jamás Le debemos cuestionar Absolutamente nada Es más Él no se equivoca nunca Él no dice una cosa En un momento dado Y luego se retracta Y termina haciendo otra O diciendo otra Él no comete esos errores humanos Podemos confiar plenamente en Él Pues Él es el juez De toda la tierra Y esas sentencias que Él dictamina Siempre son justas Esto fue lo que Abraham le preguntó En algún momento a Dios ¿El juez de toda la tierra No va a hacer lo que es recto? Por eso Este tiempo Este tiempo favorable De alguna manera Sirve para llamar Al arrepentimiento A las personas A las personas Que aún no han Por así decirlo Dedicado y bautizado Que no han dedicado su vida a Dios Y simbolizado esto Mediante el bautismo en agua Esta es una exhortación Para ellas Y se les transmite La invitación De casa en casa Y de todas las formas posibles Pero está en ellos Si aceptan o no Esta invitación De parte de Dios Sí Entonces Por eso Todo lo que Él hace Es justo Y las personas Tienen su oportunidad Y no es alguien sádico Que disfrute De ver a los demás Sufriendo O destruyéndolos Pues dice la Biblia En Ezequiel 18 32 Sí Que a Él no le causa Ningún placer La muerte de nadie Sí Entonces Él primero Avisa Como estamos viendo A través de una campaña Organizada Mundial De predicación Y como último recurso Se limpia Sí Se limpia Todo aquello Que fue imposible De restaurar Que fue imposible De limpiar Es una ilustración Para entenderlo Luego vemos Que se habla De un caballo Bueno Este es un detalle Significativo En esta visión El apóstol Juan Representa Al glorificado Jesucristo Montado en un caballo Blanco Y acompañado De un ejército De jinetes Sobre caballos blancos Lo que representa La rectitud Y la justicia De la guerra Que Cristo librará A favor De su Dios Y Padre Jehová Contra todos Los enemigos Entonces Ahí está El punto Esto es Lo que Lo que significa Esta visión Del apóstol Juan De Apocalipsis Ahora vamos A abrir Nuestra Biblia Y vamos a leer Lo que dice Apocalipsis 19 19 y 20 Dice Y vi a la bestia salvaje A los reyes De la tierra Y a sus ejércitos Todos reunidos Para guerrear Contra el jinete De aquel caballo Y contra su ejército Y la bestia salvaje Fue atrapada Y junto con ella El falso profeta Que realizó Delante De ella Las señales Con las que engañó A los que recibieron La marca De la bestia salvaje Y a los que adoran A la imagen De ella Mientras todavía Estaban vivos Los dos Fueron arrojados Al lago de fuego Que arde con azufre Bueno Aquí está Dictaminando Está Profetizando Otro juicio De Dios Si Contra la bestia salvaje Y el falso profeta Ahora bien Eh Que representa Esto Bueno Tenemos una Referencia Que está En el libro De apocalipsis Que ya se estudió A nivel De estudio Bíblico Eh Antes Se hizo esto Y bueno Ahí se Se nos dice Que Esta bestia salvaje De siete cabezas Y diez cuernos Que salió del mar La bestia Que representa A la organización Política Del diablo Se le hace Caer en el olvido Y junto con ella Va el falso profeta La séptima potencia Mundial Mientras todavía Están vivos O funcionando En su posición Unida al pueblo De Dios En la tierra Son Echados Si En el lago De fuego ¿Por qué? Porque queda claro De que esta bestia Y esta organización Política Del enemigo Se unen Si Para atacar En una Enconada Oposición Al pueblo De Dios Otro punto Algunos Han pensado De que este Lago de fuego Representa El infierno Literal Sin embargo Aquí La La publicación Impresa El esclavo Fiel y prudente Compartió El entendimiento Actualizado Que es Una Representación Simbólica Si De la destrucción Completa Sin esperanza Alguna De resurrección De regresar Por así decirlo Entonces Aquí se usa una pregunta ¿Es esto un lago Literal? ¿De fuego? No Tal como la bestia salvaje Y el falso profeta Tampoco son animales Literales Sino simbólicos Entonces Allí está Y dice que Ahí mismo se arroja Más tarde A la muerte Al Hades Así como Al diablo Mismo Ciertamente No es un infierno De tortura eterna Para los malvados Pues No es Ese el razonamiento Que está siguiendo Nuestro Dios En este punto Entonces Vamos a ver El último punto En Apocalipsis 19-21 Pero al resto Se le dio muerte Con la espada larga Que salía de la boca Del jinete De aquel caballo Y todas las aves Se saciaron Con la carne De ellos Aquí por así decirlo Está comentando El desenlace De esta sentencia divina Y ahí pues Podemos ver Que según el texto Es un triunfo Es una victoria Una victoria total Y Eso nos alegra Bastante Porque el cordero Finalmente salió A vencer Salió a triunfar Y bueno Eso nos anima Bastante A nosotros Como Jesús mismo Declaró Todos los que no son ovejas Se van al fuego eterno Preparado para el diablo Y sus ángeles Al cortamiento eterno Con esto Culmina El día del juicio Y de la destrucción De los hombres impíos Vimos que no fue Un día de 24 horas Sino fue un periodo De tiempo Breve Y repetimos Esto no se ha cumplido Estamos a la expectativa Del cumplimiento De esta profecía Y ahí Vemos Y nos sentimos Orgullosos Nos sentimos Contentos De ver Una representación Gráfica De nuestro Rey Jesucristo Ejecutando La sentencia Divina Contra este sistema Y los elementos Tanto espirituales Como políticos De este sistema Que han causado Una Enconada oposición Hacia el pueblo De Dios Los santos Los justos Y eso nos anima Bastante Entonces Esta es la guerra De Dios Que acabará Con todas Las guerras Sí Entonces Un razonamiento Dice ¿Por qué Jehová El Dios De amor Y de paz Manda a su hijo El príncipe De paz A luchar En una guerra Aparentemente Eso es contradictorio Pero aquí se da Tres razones Jehová y Jesús Aman la justicia Y odian la maldad La paz Y la justicia Solo serán Eternas Cuando ya no haya Gente mala Los caballos Son blancos Y el lino Es de calidad Blanco y limpio Lo que da a entender Que el ejército Celestial de Dios Guerrea Con justicia ¿Qué podemos hacer Para sobrevivir A esta guerra Tan importante? Bueno Como dijimos Se está haciendo Una invitación A nivel mundial A las personas A acercarse A su creador A dedicarse A bautizarse A arrepentirse De sus pecados Y a buscar a Jehová Por eso dice En Sofonías 2.3 Busquen a Jehová Todos ustedes Los mansos De la tierra Los que obedecen Sus justos decretos Busquen la justicia Busquen la mansedumbre Probablemente Se les oculte Durante el día De la furia De Jehová Queridos hermanos Si nosotros Ya estamos En la organización Esforcémonos Por servir a Dios En santidad En integridad No tengamos Pecados ocultos Pecados guardados Si lo hemos hecho Confesémoslo Busquemos la ayuda Espiritual necesaria Y sobre todo No permitamos Que nada Ni nadie Nos saque De la congregación No permitamos Que las imperfecciones De otros Nos hagan abandonar La organización Abandonar a Jehová Y sobre todo Olvidar Nuestro voto De dedicación A él Podemos ver Que las personas Que no estén En la organización De Jehová Que no estén A cuentas Con Dios No sobrevivirán A esta guerra Que se avecina Ahora imagínense Si las personas Con dificultad Se salvan Con cuanta más Dificultad Los que estamos Adentro Por mantenernos Dentro de la organización Pero merece La pena Jehová lo merece Jehová lo vale Así que No nos rindamos Y sigamos Adelante Es así como Finalizamos Esta transmisión Agradecemos Que nos hayan Acompañado Reciban Un cordial saludo Bendiciones a ustedes Y a sus familias También Hasta la próxima